Dale más a tu salud, con más doctores a tu disposición alrededor del mundo entero. Solo con Blue Cross and Blue Shield of Panama. Mi nombre es Ricardo Humberto Pinzón Jr. Tengo 7 años. Mi deporte favorito es el running y el fútbol. Yo practico en running desde los 6 años. Yo practico con mi papá y con Nicolás García y los gladiadores. Siento armonía y me siento muy feliz de competir. Voy a hablar de mis premios y mis logros. Esta medalla me la gané en Coche Maratón Infantil en Panamá Bruner. Quedé de segundo lugar. Esta medalla me la gané en Instituto Panamericano IPA. Esta es mi primera medalla de cofal fuerte de Panamá Bruner. Como mamá me siento tremendamente bendecida porque mis hijos tan pequeñitos nos regalan momentos inolvidables, de orgullo, de mucha satisfacción. Me gustaría, con la ayuda de Dios, que se mantenga en el deporte. El running es una disciplina que conlleva mucho esfuerzo, práctica. Es un tiempo que le tiene que dedicar. Cuando veo a Ricardo compitiendo siento una emoción muy grande de verlo correr. Yo corro con él al lado, los animo, hasta la meta y es algo muy grande para mí. Soy la estrellita deportiva de la semana. Dale más a tu salud con más doctores a tu disposición alrededor del mundo entero. Solo con Blue Cross and Blue Shield of Panamá. ¡Gracias!